Nuestro insólito universo. Cinco minutos descubriendo nuestro mundo sorprendente. A comienzos de enero de 1998, dos jóvenes residentes en las afueras de la ciudad de Texarkana, en el estado de Arkansas, Estados Unidos, se encontraban curioseando en el interior de cierta fábrica que había sido clausurada, cuando uno de ellos notó algo interesante. En una tina de acero inoxidable brillaba lo que parecía ser un líquido plateado, que resultó ser unos 20 kilos de mercurio, metal que aparentemente era usado en aquella fábrica de lámparas y luces neón. Casi todo el mundo en algún momento ha disfrutado tener en el hueco de la mano algunas gotas de esa escurridiza y relampagueante sustancia, por lo que no es de extrañar que aquellos jóvenes, al encontrarse dueños de una tina llena con mercurio, hundieron no solo manos, sino brazos en ella. También lo derramaron en el piso de sus habitaciones para ver cómo rodaba y se dividía en múltiples perlas plateadas. Posteriormente, llevarían frascos y botellas llenas con aquel metal líquido para regalar a sus amigos e impresionar a las muchachas. Uno de ellos hasta llegó a humedecer un cigarrillo en dicho líquido plateado para luego fumárselo. Solo caerían en cuenta de que habían estado jugando con un mortífero veneno cuando comenzaron a mostrar síntomas de grave intoxicación. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. El joven que había humedecido su cigarrillo en mercurio para después fumarlo comenzaría a vomitar sangre. Otros debieron ser hospitalizados con convulsiones, síntomas de asfixia y temblores en las extremidades. Para entonces, ya se sabía la causa y las autoridades declararon una emergencia sanitaria. Quienes investigaban lograron ubicar a unas 125 personas, algunas de ellas residentes en áreas bastante alejadas de Texarkana, con síntomas de envenenamiento por mercurio. Ocho residencias se encontraban tan contaminadas por mercurio que debieron ser evacuadas para después quemar todos los muebles, enseres e incluso la ropa de quienes allí vivían. La historia del mercurio, conocido popularmente entre nosotros como asoge, se inicia hace unos 4.000 millones de años y cuando este planeta aún se encontraba en proceso formativo. Fue Aristóteles quien primero lo denominó plata líquida, aunque ya los estudiosos de su época le llamaban hidrógyros, del hidros, agua y árgyros, plata. Cinco siglos más tarde, otro griego, el médico Discórides, escribiría, el sinabrio, como también se le decía al mercurio, es bueno para la medicina ocular, sana a quemaduras y detiene la inflamación de pústulas infecciosas, aunque no es recomendable ingerirlo oralmente. Cuando los romanos se adueñaron del Mediterráneo, concibieron nuevos usos para el mercurio. Luego en el medioevo, los alquimistas consideraban que aquel metal líquido y platinado, además de elusivo como un relámpago, obligatoriamente debía poseer elementos mágicos. Los hindúes, por su parte, le atribuían propiedades afrodisíacas, y sabios chinos veían en ese metal la substancia básica para alcanzar la inmortalidad. Fue en 1920, cuando Alf Stock, químico alemán, estableció que, y aparte de ser muy volátil, el mercurio y sus vapores eran altamente venenosos. Algo que la comunidad pesquera japonesa de Minamata descubrió demasiado tarde, por culpa de una fábrica minero-industrial establecida allí, que utilizaba el mercurio con el cual no sólo envenenó el ambiente, así como zonas pesqueras del lugar, sino que provocó enfermedades y muerte entre sus habitantes, con lo que desde entonces se conoce el mal de Minamata. Un envenenamiento por mercurio que provoca catastrófica parálisis y daños cerebrales, afectando de manera irreversible los cromosomas humanos. Aquí, en el territorio Amazonas y otras zonas fronterizas, desde hace mucho, garimpeiros y otros buscadores de oro han utilizado mercurio para procesar el oro, emponzoñando nuestros ríos y sistemas ecológicos. Un daño patrimonial que, y en muchos casos, es irreversible. Nuestro Insólito Universo E-mail Insólitouniverso Arroba Unión Radio Punto Com Punto B Apoyo Técnico Fernando Camacho Libreto y Dirección Rafael Silva Les narró Porfirio Torres Arroba Frente Frente Frente